Te tengo que preguntar esto. Esta mañana te oí en Despierta América cuando Raúl González te entrevistó a hablar de tus hijas mayores. Yo quiero mucho a Liliana y estoy enterada desde hace muchos años de todo lo que pasa. Cuando uno te oye hablar así, y además me sorprendió, y te lo pregunto porque en el libro escribiste por qué te separaste de tu hija. Sí. Y tú dices que tu hija Liliana llegó a tu casa con un camarógrafo. Ella lo niega, ella siempre lo ha negado. El punto aquí es, me gustó esta mañana que dijera, yo sé que eso se va a arreglar y me gusta que haya esperanza. Lo que no me gusta es, ¿qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas pasos? O Liliana o Galilea. No pasa nada, nos vemos en el cielo. José Luis Rodríguez. Yo no voy a apresurar las cosas, no lo voy a hacer, nunca lo he hecho. Dios me dio chance. Si las cosas van a suceder, suceden. Yo no voy a forzar nada. Esto tiene que ser fluido, ¿ok? Esto tiene 34 años. Y ustedes eran, o sea, yo soy testigo de lo buen papá que tú has sido y de lo que ustedes se quieren. No, 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 yo no fui papá a tiempo completo. Pero si fuiste, mira, esas muchachas que quieren tanto y yo veo la manera en que se expresan de ti y lo comparo con mi papá que se me murió hace 12 años y por eso siempre he insistido en que hagan las pases. Pero yo no, ¿cuál pasa? ¿Cuál pasa? A mí nunca me gustó el escándalo, jamás. Yo sé, yo lo sé. Siempre le voy a eso. Y como de la otra parte hay esas cosas que siempre se los dije, no me gustó el escándalo, sigan por ahí, no, pero hay que crear cosas para que salgan la presa. No, eso cansa siempre. Eso cansa a la gente. Y yo me evadí eso toda mi vida. Desde Chepa Candela de Venezuela, no compran revistas, no metan el chisme acá, esto es una familia, si lo dejas pasar, están dejando pasar cosas que no son edificantes para la casa. Y no, nunca hicimos caso. Y es eso, yo creo que todo tiene un tiempo abajo del sol. José Luis, ¿rezas por ellas? ¿Rezas por tus dos hijas y por tu nieta? Yo no rezo, yo oro. ¿Oras por ellas? Sí, porque no, son mis hijas, son mis nietas, no es el problema. No son extraños. Mi esposa Carolina, mi hija Génesis, mi hija Lili B, mi hija Liliana, mi nieta Galilea. ¿Cuál es el problema? El problema de que ella esté en paz, porque todo lo hace en público, yo me retiro. ¿Y si hubiera una promesa de vamos a hacer esto en privado? No, siempre la hubo como tres veces de promesa, o cuatro. Siempre fue quebrantado, siempre. Y mira que se lo dije, no lo hagas, si yo sé que lo haces, yo lo voy a saber. ¡Pum! Esta es la última vez, hasta que Dios quiera. Ya, basta. Nada. Entonces, se lo dije, en Lima, en Relú, se lo dije. Mira, este es la última chance. Ok, nos estamos viendo, nos abrazamos y todo, pero enseguida, ¡pum! En la prensa. No. Yo no mentirlo mis cosas personales con la prensa, pero son cosas personales, cosas privadas. Ahora, como estoy haciendo estos live, casi no tengo nada privado, estoy diciendo todo. Vamos a decir que estamos haciendo contenido para la prensa. Sí, nos estás dando, porque entre los gemelos que ibas a tener, que nos asustaste. Y estás teniendo muy buenas invitadas. Pero volviendo al tema de tus hijas, yo pienso que muchas personas, y lo leo en los comentarios, tienen un rencor hacia el Puma, porque el Puma lo ven, o sea, no oyen la versión del Puma, oyen la versión de tus hijas mayores. Y dicen, es que no puede ser que Dios le dé una oportunidad al de seguir viviendo, y esto no se resuelve. Porque no saben lo que ha pasado, ¿ok? ¿Qué les dices a esas personas que te juzgan? Que es el problema de ellos, es el problema mío. Para juzgar, juzgar a Dios. Todas potestades fue dada a Cristo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El que juzga es Dios, no uno. Y realmente, cuando, la verdad lo voy a decir alguna vez, por supuesto, del por qué. Bueno, en el libro lo dice, en el libro dice por qué se acabó. No todo, no todo, pero específicamente, ¿ok? Como he relatado realmente, porque pasaron cosas muy duras, ¿ok? Sobre todo con, no prácticamente conmigo, sino con Génesis y Carolina. Que fue un ataque frontal hacia ella, si se me atacan a ella, me atacan a mí. ¿Me entiendes? Entonces no era justo, porque Carolina siempre fue buena, buena. Con, con las dos. Pero no quiero hablar de eso todavía, porque eso vendrá más adelante. Vendrá, llegará. Hay una verdad, hay una verdad, que la gente no la sabe. Que la sé yo y la sabe Carolina. Claro. Pero va a llegar un momento en que yo la diga, ¿ok? Pero no quiero que, 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 que dejarlas mal a ella, porque no. La más rescatada siempre fue Lili B, que casi nunca la va de nada. Entonces, y la, siempre explosiva Liliana, tratando de dar cosas y cosas y cosas para, comida para la prensa. Pero yo creo que Liliana ha cambiado mucho. Ella lo reconoce, pero ha cambiado. Espero, espero. Que ha cambiado. Vamos a esperar que siga cambiando y que llegue un punto. Te quiere mucho y te sigue esperando. Las tres yo creo que te siguen esperando. Pero me tienes que esperar no solamente a mí, sino a mi familia también. Sí, claro, claro. No, eso es el paquete complejo. Yo sé, pero primero tienen que ir con el papá y luego pues ya vendrán Génesis y... Vendrá eso. Estamos viendo, nos abrazamos y todo.